Los alimentos que se adquieran en las vacaciones deben ser supervisados antes de ingerirlos para evitar enfermedades, dijo el director del Hospital Nacional de San Francisco Gotera. Bueno, se les recomienda a toda la población que los consuman alimentos que sean en lugares de procedencia adecuada, siempre lavado de manos antes de ingerir los alimentos, verificar que los alimentos se encuentren bien tapados, que estén calientes, sobre todo eso es para evitar los principales problemas de diarrea, ya que en esta época tenemos proliferación de moscas, ¿verdad? Entonces, serían de las principales recomendaciones que los alimentos verifiquen también las fechas de vencimiento de los diferentes medicamentos que vienen envasados o enlatados, y sobre todo, importante, el lavado de manos. De lo que se trata es que durante las vacaciones se tomen las medidas necesarias para disfrutar de esta estadía sin dificultades en los centros turísticos, dijo. Alimentos que no sean de dudosa procedencia, si ellos van a salir, pues que lleven sus alimentos y los van a, si van a ríos, ¿verdad? O si van ahí, que los cocinen inmediatamente en los lugares donde están. Las carnes deben ser bien cocinadas porque por el pollo podemos adquirir salmonelas, ¿verdad? Que son enfermedades bastante graves. Entonces, deben de ser carnes bien cocinadas, completamente cocinadas, para evitar enfermedades. Las personas que ingieren sus alimentos se les recomiendan dos horas posterior a haber comido para poder ingresar nuevamente al agua. Hizo hincapié en lavarse las manos con jabón por las variadas bacterias transmitidas, especialmente por las moscas. En periodo de vacaciones, los centros de salud, hospitales, unidades de salud y todo, se encuentran en emergencia para atención de los pacientes. Lo que se les recomienda es, en caso de algún problema de salud, abocarse a las unidades de salud o a los centros de atención que van a estar abiertos en las 24 horas para las cuestiones de emergencia. El hospital tiene un plan de emergencia, el cual funciona para estos periodos de vacaciones, ¿verdad? Se cuenta con médicos de turno, ¿verdad? Personal de enfermería de turno. Se da un reforzamiento en las áreas que se esperan que puedan haber mayores problemas, ¿verdad? Entonces, ya es un plan que se hace para todo el año, para las diferentes épocas de vacaciones que se dan durante todo el año. Dijo el doctor Pérez Orellana, que designará personal médico y paramédico para atender los casos de emergencia que se presenten durante el periodo vacacional. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.